Aquí hay un lugar que nada más Ahí en Santa Catarina Que hay una región cerca de ahí De unas familias que viven ahí Que no saben el uso de las ruedas ¿Cómo que no saben? Están completamente aislados de la civilización ¿Y hay? ¿Tienes arquitecto? Sí Acá está increíble ¿No está habiendo el contacto? ¿Viven en cuevas, carnal? Oh, sí Sí ¿Viven en cuevas? Es una deliciosa para vida Es una deliciosa para vida Es una deliciosa Entonces, por aquí tiene el ranchito ¿Cómo? ¿O en la de este? ¿Concordios? Más adelante Sí Vía de... Ah, este dijo que está a un lado Ahí están los mayores de los cifantes Adelante No, ya está No, ya está Ya no le hicieron caso No le hicieron caso ¿Cuál? Vea de... Sí ¿Tiene un traficante? Lo que estoy viendo ¿Cuál? Está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que coge? Hijo, vas asustado Hijo, vas asustado ¿Tú? ¿Qué onda? ¿No has dormido? ¿Tienes sueño hijo? Estás dormido ¿No dormiste o qué? ¿Por qué no estás dormido? Estás dormido ¿Por qué no te dormiste hijo? Estás dormido ¿A qué hora es? A las tres ¿A las tres? ¿Y por qué te tienes que dormir a las horas? ¡Eh! ¿Eh? No es tan tarde No es tan tarde No es tan tarde ¿Por qué no se pierdan de dormir a tarde? Aperan temprano, Marcelo Aperan temprano yo no porque ando en vacaciones estás amarrado que? 800? si es que no me lo voy a dejar ok no me lo voy a dejar pero si esta de la moto esta con el carter no es que una vez me vine por aquí el canal y me acuerdo oye se salia de la se salia de la se salia de la se salia de la carterna no te vieron no te vieron no te vieron para llamar el carro no se le ator y adelante y adelante y adelante y adelante ya después de que pase la gasolinera se le atoró la llanta y la reventó todos los alambres trae la alambrada la extra la extra para que la agregamos la extra para que la agregamos la extra para que la agregamos mira mi hijo ves que va cambiando todo mira y lo estoy viendo si 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 nadie no 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 aqui hay que al máximo 3 dias para es que aqui hay de fuerte extremo hay de canoa y todo hay aqui si 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 yo donde quiero es ir al soca de las rodrinas yo fui cuando estábamos ahi que trabajamos ahi ahi en la guamuela si traemos caña de la alambrada y hay un cliente que trabaja esta de la alambrada traemos traiendo caña los camiones de la alambrada trae la alambrada la alambrada la alambrada la alambrada la alambrada de la alambrada esta ya esta mas amplia estas creo que como esta este asia recueras aqui fun des la alambrada este cabrón como si iban cargos de trabajo vienen algunas sencillas no guardan distancia hay bien gordos y 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 se ven así como fantasmas todo eso y ahorita vas a ver más y bienvenido al valle de los fantasmas y y y y y y y y y pero de qué y 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